¿Qué tal chicas? Buenos días. Hoy es domingo 18, si no me equivoco. De febrero de 24. Les quiero enseñar mi cardigan. Que ya está listo. Mi cardigan hexagonal. Mirad. Mirad, han quedado las manguitas así aglobadas. Me ha encantado, me ha encantado como ha quedado. Me gustó mucho. Muchísimo. Que tanto así que me estoy haciendo uno para mí. Mirad las manguitas ahí aglobadas. Ha quedado muy bonito. A ver si así. Ahora les pongo un videito donde los enseño puestos. ¿Veis? Ocupé las lanas que me enseñé otro día. No ocupé. Este, de este color yo había comprado tres ovillos. Y ocupé dos y me quedaron dos poquitos. A ver si se los voy a enseñar. Vale. Es que he traído los otros ovillos que les quiero enseñar. Y, a ver. Un poquito más. Ay sí. Me han quedado de los dos ovillos. Me han quedado este poquito. Y el otro ovillo me quedó entero. He utilizado su poquito. O sea, una lana muy rendidora. Cuente mucho. Así que, pues nada. Le estaba haciendo yo las mangas. Estaba haciendo puño. Pero no me gustó como quedó. Al final decidí hacerla aglobadita igual. Pero sin puño. Y me encantó. Me encantó como quedó. Me encantó tanto que me estoy haciendo uno para mí. Que lo comencé anoche. Sábado. Mira. Esta es la paleta de colores. Que me estoy haciendo para mí. Este y este se parecen mucho. A ver. Pero no. No. Pareciese que fueran iguales. Pero no. No son iguales. Y esta es la que les digo yo que es de la marca Sima. Super, super soft. Y encontré una que era del año lo que era. Mira. La tenía guardada ahí. Mira. Hasta el envase cambia. Todo. Estas son las nuevas. Y esta aquí no me acuerdo ni cuando la compré. Ve. 99 centimos costados. Me encanta esta lana ahí. Me encanta. Es súper suave. Rinde mucho para tejido. Sobre todo en ganchillo. Que en ganchillo sabemos que siempre es, es siempre se ocupa más. Pero la verdad que me gusta mucho. Y entonces he comenzado uno anoche. Cuando ya tenía todo listo. Ya estaba ya descansando de todo lo que tenía que hacer. Comencé de que me podía hacer yo. Y comencé este. Ve. Estos colores. A ver. No sé si se alcanza a ver que ya he comenzado el otro, el otro color ahí. Entonces esto va a quedar así. Y de estas son los dos únicos movillos que tengo. No tengo más. Y ya no encuentro. Estos colores yo creo que no voy a encontrar. Aunque estos son nuevos pero no. Siempre sacan los mismos colores. No. Los hace. Los sacan y después no hay. No hay. En fin. Tengo otro naranja pero es más fuerte. Si no. Termino con el otro. Para terminar. Para así gastar lana que tengo ahí. ahhh. Aquí está. Es de esta marca. No es la misma que sea. Eso es lo que quería llevar yo. Ve. Es un poquito más gordita. Es ley. Pone aquí. Y esta un poco más delgada. Pero bueno. La estoy utilizando igual. Porque es como la gama que me gustó para hacer en mi cardinal esta otra gama de paleta de colores y esto es lo que bueno ya llevo los dos como estoy tejiendolo a la vez y ya he comenzado con este así que bueno ya les enseñaré que tal me va quedando así y lo otro que les quiero enseñar hay antes de quiero, a ver un segundito se me deja caer mira son los ramos de flores que he hecho que también los voy a regalar hoy le he puesto así he hecho un pequeño ramo le he puesto un escrito como se lo paga y papel y papel de este marroncito y le voy a hacer que quedan muy muy bonitos ahí están las rosas y por aquí van unos claveles o sea unos claveles, perdón una como una lavandas es que no sé si lo puedo enseñar mira mira ahí quedan muy muy bonitos pero me lo voy a regalar he hecho otro también pero a este me falta me falta la rosa que tengo que comprar así que lo tengo listo para ponerle la rosa que tengo aquí no va a ser apuntado este también mira ahí y le he puesto las tres lavandas de diferentes colores es un ramo de rosa muy muy colorido veis ha quedado muy bonito así que pues nada ahora les voy a invitar a a que me acompañe donde era el cumple porque es un lugar muy muy bonito es aquí en Madrid y es mucha naturaleza así que les dejo el vídeo ahora de de cómo se ve el cardigan puesto se ve precioso enamorado y y ya nos vemos allá donde sea el cumpleaños bueno ya nos vamos el cumple está el día está el día fenomenal chicas chicos no sé si se me oye bien pero está el día que ya me pone ciego al sol 20 18 grados van a ser ahora aquí en Madrid este día un día cualquiera de invierno 18 grados bueno chicas mirad he pasado a comprar una rosita para ponerle a este que me faltaba y aquí ha dado hermoso a ver si lo puedo poner así ahí ha quedado hermoso pero ay mira un montón de colores muchos colores vivos y yo aquí tejiendo a ver aquí tejiendo mi cardigan a ver si lo puedo terminar en una semana no se me ocurra hacer otra cosa y aquí ahí está envuelto el cardigan y aquí está el otro paquetito de rosas aquí estamos echando gasolina un día primavera total vale vale me deja subir me deja subir No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, estoy viendo ahí que hay una papelera, mira. A ver si puedo acercar un poco la cámara. A ver si lo veo. Ah, sí, sí, mira. Ahí, 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 hay una papelera y el agua está, está casi top, a ras de lo que es el, lo que es la papelera. O sea, está esto inundado, ¿no? ¿Puedes decir? Mira. Qué día más guay, más maravilloso. Nada de frío. El 18 ya les había dicho los grados que iban a hacer, ¿no? No es aquí donde es la comida, pero vinimos a dar un paseíto porque el día está muy rico, aprovechando el domingo. Nos hemos venido aquí a la plaza del pueblo. Está el día, ¡buah! Y nos vamos a tomar una cervecita ahora. Esto está llenísimo, ¿eh? Llenísimo. Es que el día está fenomenal, o sea... No quiero imaginar el verano que nos va a tocar, chicas, este año. Sí está así ahora en pleno invierno. Aquí vamos con el gordo, con el marido, con 200. Y ya nos vamos del pueblo. Y ahora nos vamos al sitio donde tenemos que ir a comer. Un lugar muy bonito también y ahí les hago otro video que les voy a mostrar. Un lugar muy bonito también y ahí les voy a mostrar. bueno chicas ya estamos que nos vamos ya hemos disfrutado hoy todo el día con mi marido con la familia la amiga le ha gustado mucho el regalo así que ya me voy despidiendo les voy a enseñar el lugar aquí que está muy bonito y nada un día espectacular muy bonito muy compartido y muy bien no se puede ver bien voy a dar vuelta en la cámara hay mucha naturaleza se llama la quinta del pardo así se llama aquí mucha naturaleza y ya se está haciendo de noche un atardecer muy bonito la temperatura está perfecta y nada pues ya nos vamos me voy despidiendo mucha gente bueno no toda la gente ha estado aquí con nosotros gente aparte pero nosotros éramos muchos y nada ahí está estábamos ahí dentro y me doy ahora otra vez y me voy despidiendo hasta el siguiente vídeo gracias por pasar un día conmigo así de celebración aquí en la quinta del pardo un besito a todas a todos bienvenidos los nuevos suscriptores gracias por todo por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós